¡Hola chicos! ¡Soy Charly! No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebes y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo. Bueno Nicole, ya que has vuelto a la normalidad, ahora tendremos que irnos de fiesta o algo, ¿no? Oye, ¿qué propones? ¿A dónde deberíamos de ir de fiesta? Venga, 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 acepto propuestas, dime. No sé, a una cafetería o algo, recuerda que soy una adulta. Ya, ya, pero a ver, yo prefiero un sitio donde haya Happy Meal porque, no sé, me gustan los regalitos y eso, pero bueno. ¿Quieres ir otra vez al McDonald's, en serio? Sí, pero bueno, yo por ti iría hasta, yo qué sé, hasta un restaurante chino y todo. ¿Qué te parece? ¿Chino? Sí, chino. Bueno, no sé si hay alguno en el pueblo, pero vamos a quedarnos en el McDonald's. Yo contigo hasta el final del mundo, Nicole. Oye, todo esto, espérate. Ya que estamos aquí, ¿por qué no aprovechamos para una cosa? ¿Qué te parece? ¿Quieres ir a hablar con el cura ahora que estoy grande? Hola, hola, mi nombre es Chale. Bienvenidos a ti, soy un gran hombre. Y esta es mi chica. Su nombre, perdón. Su nombre es Nicole. Y ella es un profesor. Sorry, mi inglés es un poco mal. Pero prometo que lo mejoraré. ¿Vale? Muchas gracias. No ha sentido nada. Bueno, básicamente le he dicho que eres mi novia, ¿no? Porque lo eres, ¿no? Pero, a ver, Charly. Esta ya la hemos hablado un montón de veces. ¿Por qué? Sí, ya sé que yo te quiero y tú me quieres, ¿no? Eso ya la hemos hablado. Pero tú eres muy pequeñito para mí. Ya, bueno, no pasa nada. Lo mejor está en lugares pequeñitos. Mira los perfumes, por ejemplo. Los perfumes están ahí, en plan, en un botito chiquitito. Y huelen súper bien. Pues yo soy igual. Menos cuando me hago popó. Cuando me hago popó huele mal. Pero bueno, me limpi el culo y ya está. Oye, me puedes limpi el culo tú si quieres. Yo te dejo. Pero, Charly, por favor, no. Esos son cosas más 18. No, más 18 no. Los bebés también hacen popó. Sí, pero se te ve el culo. Igualmente, ¿para qué querías al cura? A ver, señor, perdone, perdone, señor. A ver, hello, Mr. Cura. Pero no vas a ver. I want to marry her. Can I marry her? Yes or no? Yes. Ok, thank you. Yes, yes, yes. Bueno, que dice que él nos casa. ¿Qué te parece? ¿Nos casamos? ¿Cómo que? Charly, ¿cómo que nos casamos? Claro, nos íbamos a casar, ¿no? Profesora, me lo prometiste. ¿Cuándo? El otro día, ¿no te acuerdas? El otro día. Pero, Charly, que yo soy grande. Pero. Tú eres muy pequeño, Charly. Que a mí eso no me importa, profesora. Yo te quiero igual. Vamos a casarnos. Pero a ver, Charly, no, no, Charly, no. ¿Pero cómo que no? Pero no me dejo la baza. Que soy tu profesora, Charly. Pero que yo te puedo pagar con un sumo de papaya. Charly, Charly, esto no puede ser, Charly. Pero. Pero, señor cura, que he hecho mal. Señor cura. Pero dígame algo en español. ¿Cómo está usted aquí en este pueblo? Y no sabe hablar nada. La iglesia está muy mal. ¿Qué pasa aquí? No, déjame. Mira, pero ¿por qué? Mira. Vete a Frichu, changa. A ver, voy a por la cruzada Nicole. Pero no sé, pero ¿a qué le vamos a casar? Si yo la quiero. Uy, yo la quiero y... Y ella me quiere, ¿no? No sé. Oye, ¿a dónde se habrá ido? Pero supongo que se habrá ido a su casa. Chicos, por favor, necesito vuestro apoyo. Necesito que reventéis el botón de like en este episodio. Para ver si consigo convencer a la cruzada Nicole. Y ella recibe mis sentimientos. Y nos casamos. Y somos felices para siempre. O no sé, o nos vamos a otro lado. Donde podamos hacer nuestra buena realidad. Porque es que yo la quiero mucho. Y espero que ella me quiera también. Es que no sé. ¿Por qué debería ser un bebé yo? Y no, podría ser un hombre hecho y derecho. Bien grandote y bien fuertote. Oye, creo que la casa de la profesora Nicole era por aquí, creo. A ver, ¿pero era arriba o era abajo? A ver, arriba vivía el mojirango. No, mira, es aquí abajo, es aquí abajo. Es en el perpudo rosa. Vale, 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 vale. A ver, espero que me abra la puerta. ¡Profesora Nicole! ¡Nicole! ¡Sea Charlie! ¡Ábreme la puerta, por favor! ¡Quiero hablar contigo! ¡Lo siento mucho! ¡Profesora Nicole! ¡Charlie, vete, vete, Charlie! ¡No puede ser! Que solo quiero hablar contigo, que no voy a hacer nada. Solo quiero aclarar las cosas. Gracias, gracias, gracias. Lo siento mucho. A ver, es que no quería forzarte ni que te fueras en plan mal, pero... No sé, yo pensaba que nos íbamos a casar, ¿no? De hecho, mira. A ver. Te he traído esta flor para ti. Como muestra de mi amor. Pero ¿por qué no? Es que, Charlie, quiero que lo entiendas. Tú eres un niño. Tú eres un alumno. Pero el amor no tiene edad. Si no fueras mi alumno... Atrás de las barreras que imponen las edades. No, porque... Yo creo en el amor. Yo creo en la verdad. Entiéndelo. Yo creo en... En el destino. Y el destino ha dicho que tenemos que estar juntos. Pero el destino no tiene en cuenta que soy tu profesora. Ya, pero por eso son los caprichos del destino. Pero, a ver, Charlie... Los caprichos del destino. Pero, Charlie... Del destino. Charlie, por favor. ¿Cómo quieres que te tome el serio así? Pero es que no, sí. Eso me lo dijo un medium el otro día que llamé al teléfono. Y me dijo... Mañana encontrarás al amor. Y apareciste tú, Nicole. Pues bueno, yo te veo todos los días, pero... Es que eres la única chica que conozco. Así que supongo que eso irá por ti. No, digo yo. Pero soy muy grande. Soy muy grande, Charlie. Da igual. Más grande es más amor para ti. Y tú, que eres pequeño, ¿qué hay? ¿Menos amor? Bueno, pero ya creceré. No pasa nada. Ay, Charlie. Esto es muy complicado, Charlie. Pero, ¿complicado por qué? Pero, profesora. Que encima te iba a llevar a mi casa para enseñarte algo especial. ¿Qué quieres enseñarme? Mira, mira. Vente, vente, vente. Por cierto, tienes una casa muy bonita. Me gustan mucho tus pinturas y tus... ¿Por qué tienes cubos aquí en el suelo? Porque son para amasar y hacer forma. ¿Seguro? ¿Seguro que no juegas con ellos como si fueran plastilines? Bueno, también. Y aquí, mira. Ya, ya. Pero a ver, es normal. Eres una artista. Por eso... Claro. Quiero que seas un artista y que pintes un cuadro que sea nuestra vida juntos. ¿Qué te parece? Bueno, entonces, ¿qué querías enseñarme? Bueno, a ver. Necesito que vengas a mi casa, ¿vale? Así que cierra la casa con llave. Pero, a ver, Charlie. Prométeme que no es nada raro, por favor. A ver, no, no. No es nada raro. De hecho, seguramente lo hayas visto en las películas. A ver. Resulta que, bueno, como tú ya sabes... Una película de monstruos. No, 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 no. Una película de estas de historias de la vida. Mira. Como tú sabes, pues bueno, yo vivo en mi casa, pero no están mis papis. Así que ahora mismo vivo yo solo. Entonces, bueno, he estado investigando un poco. He estado buscando cosas. Y digamos que me he desprendido de varios materiales con escaso valor emocional. Y a cambio, pues he obtenido otros materiales que me pueden ayudar en un futuro. ¿Entiendes? No entiendo nada, pero vamos. Bueno, a ver, básicamente que en un lugar de la casa tengo algo guardado. Pero no sé dónde está. Pero sé que está guardado, ¿vale? O sea, no te preocupes porque sé que está guardado. De hecho, a ver, a las malas, pues... Puedo comprar otro porque tengo bastante dinero. ¿Lo dejaron mis papás? Bueno, lo dejaron en verdad escondido, pero yo lo encontré. Así que, bueno, da igual. Si estaba escondido, debería seguir escondido, Charlie. A ver, estoy buscando, ¿vale? A ver si me ayudas una cosa que es dorada y chiquitita. ¿Vale? A ver, en el baño no creo que esté. No, yo creo que aquí en mi cuarto tampoco va a estar. No sé, no está por ningún lado, creo. A ver, aquí no está. El ordenador tampoco está. ¿Dónde lo guardé? ¿Dónde lo guardé? A ver, yo fui a la tienda de empeños a buscarlo. No, la soledad no va a estar. A ver, a ver. Ah, creo que ya sé. A ver, aquí no está. Creo que tiene que estar aquí abajo en la cómoda que hay en la puerta. Seguramente tiene que estar aquí, creo. A ver, sí, aquí. ¡Aquí está! Vale, 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 vale. A ver, mira, esto no. Esto es la llave de la casa. Esto es para ti. ¿Quieres casarte conmigo? Charly. Me ha costado mucho dinero. Es de oro. ¿Qué cagó el moro? Ay, Charly, guárdalo. ¿Pero por qué? No, no, no. Si es para ti. Yo no lo quiero, profesora. Toma, para ti. Bueno, yo lo guardaré por ti. Que no me ha llegado por internet, por eBay, ni me ha tocado la caja de cereales. Cuando seas grande o yo ya no sea tu profesora, Charly. Pero es que le digo a mis papás que he empeñado muchas cosas para conseguir eso. No puedo casarme contigo, Charly. Y cuando yo no sea profesora o tú seas grande, podremos casarnos. Te lo prometo. Porque yo te quiero. ¿Tú me quieres? Sí, te quiero, pero eso no puede ser. No puede ser. Pero le da igual. Mira, nos encerramos aquí en la casa y nadie nos va a ver. Da igual lo que digan. A nosotros no nos importa. Atrás a las barreras que impone la sociedad. Abajo del patriarcado. Yo tengo que salir y Charly. Trabajo ahí enfrente. Pero es que, profesora, es el destino. ¿No has entendido? No, no hay destino. Pero, ¿y cuánto tiempo tendré que esperar para poder casarnos? Pues no lo sé. Si pegas el estirón rápido. ¿Y cuántos likes tenemos que conseguir? No sé. ¿Cuántos? 3.000 likes. 3.000 likes. ¿3.000 likes para casarnos? Sí, porque esto es muy arriesgado. Si no creces, 3.000 likes. Bueno, pues 3.000 likes, por favor. A ver, lo voy a gritar a los cuatro minutos. Por favor. 3.000 likes para cumplir mi sueño y casarme con Nicole. Por favor, a todo el mundo que está viendo este vídeo, dejad vuestro like. No os olvidéis. Y si no estáis con el YouTube logueado, pues logueadlo en una cuenta. Y suscribáis al canal porque yo quiero casarme con Nicole. ¿Con quién habla? Con la gente que está viendo el vídeo. Que esto es un vídeo. Un vídeo saluda a Diola, que tienes muchos fans. Hola, eh, pericol. Mándales un saludo a todos. Por favor, no le des like, no le des like. ¿Cómo que no? Que así no le van a dar like al vídeo. Pero... No, Charlie, no me voy a traer esto. Cambia lo que has dicho. Que den like. Dilo. Pero es que... Des like, des like, des like. Es eso, da like todo. Oye, ¿tienes un vestido de novia o algo así para...? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.